¡Hola a todos! Bienvenidos nuevamente a Navegando entre libros. Han pasado exactamente dos meses y quizás un poco más desde la última vez que compartí un vídeo acá en el canal. Y bueno, es que han pasado muchísimas cosas en estos dos meses. Nos cambiamos de ciudad, encontré un trabajo nuevo, estoy súper contenta con este cambio y dentro del cambio ha venido también la oportunidad para tener una habitación propia, como lo dice Virginia Woolf. No es una coincidencia porque es el libro que estoy leyendo actualmente. Y bueno, les comentaba en Instagram qué tipo de vídeo les gustaría ver, como el vídeo de, no sé, de regreso acá en el canal. Y muchísimos de ustedes me comentaron de qué les gustaría ver, conocer mi espacio nuevo de lectura. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy día. Les voy a mostrar mis estanterías, pero también les voy a mostrar el espacio que he ido armando en nuestro nuevo hogar para este espacio de lectura. Así que vamos a hacer eso y bueno, vayan a buscar un tecito, un café, un jugo o algo porque es posible que este vídeo se haga un poco más largo de lo normal. Pero comenzamos. Bueno, lo primero es, obviamente, voy a hacer una vista general. Aquí ya entrando, esta es la pieza, la habitación propia que he armado como biblioteca. Es la segunda habitación del departamento, sí que es bastante amplia. Ahí están las estanterías. Hemos agregado, a ver si enciendo la luz, quizás se ve un poquito. No, la verdad es que no sirve mucho. Pero bueno, he agregado un sillón y el escritorio. Así que vamos a pasar. Bueno, el escritorio es el mismo escritorio que tenía de antes. La pantalla, mi computador, por supuesto. El Kindle, porque obviamente lo sigo ocupando. El iPad. Esta es una tarjeta de la biblioteca del Instituto... Uy, no se ve. Bueno, pero no importa. Es del Instituto Cervantes de Utre. Soy miembro de la biblioteca. Una foto de nosotros, obviamente, cuando firmamos nuestro acuerdo de unión civil. Que nos vemos hermosos. Pero sí. Bueno, tampoco es en poco. ¿Qué le pasa a mi cámara? En fin. Y por acá mostrarles el sillón. El sillón es muy pequeñito. Si no me equivoco, tiene un metro veinte de largo. Es justamente como para una persona. He conseguido ese cojín. Lo conseguí hace muy poquito. Me encantó en cuanto lo vi. Porque miren, el color. Es como un rosa, café. No sé. No le he sacado la etiqueta porque no me gusta sacar la etiqueta. Bueno, en fin. Viene aquí otro color. Se ve muy, muy bonito. Me encanta usarlo así. Creo que queda perfecto. Y nuestros puchen. Obviamente, ahí está puchena y puchen. Nuestros peluchitos que me acompañan, obviamente, a la lectura y que me sirven de apoyo. Esta mesa también la conseguí hace muy poquito para poder usarla como mesa para poner el café, el tecito o algo. Miren, ahora estoy leyendo acá. Y estos son los libros que estoy leyendo actualmente. Les voy a mostrar, bueno, una editación propia de Virginia Woolf. En esta edición que me la compré para la Feria del Libro de Madrid. ¿Es que no me equivoco? Les digo al tiro cuál es la edición porque no me acuerdo. De Seix Barral. Es de... La traductora es Laura Pujol o Puyol. Quise escoger esta edición porque en la casa de mi mamá, en Concepción, tengo la edición con la traducción de Jorge Luis Borges. Y quería probar como otro punto de vista de este libro y lo tenemos que leer para el club de lectura. Bueno, de hecho, ya la próxima semana... No sé cuándo irán a ver este video, pero ya tenemos la discusión y todo, así que quería volver a releerlo. Y esta es mi actual lectura también. Nuestra parte de noche. Ahí creo que lo pueden ver mejor. De Mariana Enríquez. Esta es la lectura del mes de octubre del Club de Lectura. Voy en la... 430. He estado escuchándolo también con el audiolibro que lo saqué de la biblioteca del Instituto de Cervantes. Este libro que es The Girl with the Louding Voice de Avidare. Lo tengo hace muchísimo tiempo comenzado. Voy en la página 124. Y bueno, espero en algún momento darle el... ya finiquitarlo porque ya lo he aplazado hace mucho. Y una boda en Lion de Stephen Spy. Creo que no... Bueno, es que es muy oscuro. Entonces... No sé. Ahí debería empezar a enfocarse. Sí, no sé qué le pasa a mi cámara. Pero bueno. Este es el libro. Bueno, este libro ya lo terminé. Lo estuve leyendo hace un par de semanas atrás. En mis breaks en el nuevo trabajo. Así que está bastante, bastante bueno. Voy a aprovechar de mostrarles acá. Vamos a abrir. Miren. Este es... La vista que tengo es como a un mini parque. Está muy hermoso el día de hoy. Es que estuvo lloviendo en la mañana. Pero está muy, muy bonito. Así que eso me gusta porque igual es muy tranquilo. Así que... Vamos a dejar la ventana. Ahí. Y ahora voy a pasar a mostrarles entonces la biblioteca. He arreglado lo del autoenfoque. Y bueno. Estas son las cosas que a uno le pasa cuando lleva meses sin grabar. Se le olvida cómo funciona la cámara. Así que lo siento chicos. Pero aquí ya le doy una visión más amplia de la biblioteca. Como les decía antes. Hay espacio que no hay obviamente llenado. Así que no pasa nada. En algún momento se va a terminar de llenar. Lo sabemos. ¿Cierto? Ah, bueno. Mencionarles el aro de luz. Obviamente que hay una mesita también. Que la uso para el té y esas cosas. Y antes de mostrarles todos los libros que tengo. Quiero contarles un poco sobre la organización. Y es que he ordenado todos los libros por abecedario. Por apellido del autor. Así que lo he hecho lo mejor que he podido. Si hay algún error lo veremos ahora. Acá tengo este libro que es un regalo que me hizo Alberto. Que es mi primer libro en holandés. Así que tengo que practicar mi holandés con este libro. Ahí está el libro de Alicia en el País de las Maravillas para pintar. De repente nos juntamos con mi hermana y pintamos. Y hacemos sesiones de pintura. Así que bueno. Y ahora sí les paso a mostrar. Ah, ahí tengo. Bueno. Un primer plano para mi chupete que me compré hace mucho, mucho tiempo. Creo que fue también para San Jordi. Y ya tengo acá mi banquito listo. Así que les paso a mostrar los libros. Empezamos por la A. Tengo el primer libro que es El fin del Homo Sovieticus. De Zletana Aleksevich. Todavía no lo leo. Pero esta autora me gusta mucho. Ya he leído dos obras suyas anteriormente. Son en corte periodístico. Muy, muy interesantes. Y este es el último libro que ya he sacado. Tengo muchas ganas de leerlo. Así que en algún momento va a caer. El próximo es Todo se desmorona de Chinua HB. Este libro lo leímos para el club de lectura del mes de julio. Me gustó bastante. Aunque lamentablemente no pudimos hacer el comentario con el club de lectura. Pero me gustó mucho. Tengo ganas de leer ya la segunda y la tercera parte. O algo más del autor. Aquí parto con mi mini sección de Jenausten. Como pueden ver. Tengo persuasión. Están ordenados del libro que más me gusta. El que menos me gusta, entre comillas. Orgullo y Prejuicio. Emma. Bueno, aquí es más que nada Lady Susan. Los Watson y Sandition. Tengo este aquí. Porque es como, digamos, la edición diferente. Acá ya tengo las ediciones de bolsillo. Que es Persuasión. Mansfield Park. Sentido y sensibilidad. Demasiado, demasiado interesante. Y la abadía de Nordanger. Tengo también este libro que es Rescuertos de Jenausten. Que, aquí lo voy a sacar para mostrárselos. Que es de su... Está escrito por su sobrino. Que se llama James Edward Austen Lee. Y habla un poco sobre como el corte biográfico de la autora. Pero la verdad es que es una biografía más como familiar. Entonces, más como la tía Jenausten. Más que como la gran escritora que es. Así que, bueno. Pero lo leímos en su momento con el Club Dear Classics. Así que está muy bueno. No sé si en algún momento vaya a comprar ediciones de Alba. De los libros de Jenausten. Pero he estado mirando algunos y no sé. Creo que no me gustan todas las portadas. Así que la verdad no sé si los vaya a comprar. Pero bueno. Aquí tengo a Honore Balzac. Perdón si pronuncio apellidos mal. Pero ya nos conocemos. Sabemos que mi pronunciación no es tan buena. Con la prima Beth. Todavía no leo. Ay, perdón. Se me va la mano. Todavía no leo a Balzac. Pero tengo aquí algunos de sus libros. Esperándome en algún momento para leerlo. Uy, se me ha ido un pequeño hacia atrás. La falsa amante. También de Honore Balzac. Estos son pequeños placeres. Que compré en la Feria del Libro de Madrid. Si es que no me equivoco. Aurora Lee. De Elizabeth Barron Browning. Que me llama mucho la atención. La poesía de los poemas de esta autora. Ya me la han nombrado como en dos libros. Así que ya yo creo que va a caer pronto. Tengo otro placer que se ha ido hacia atrás. Que es El junco rebelde. De Nina Berberova. También me lo compré. Bueno, porque me llamó principalmente la atención. La sinopsis. No sé nada de esta autora tampoco. La hijastra de Carolina Blackwood. Este libro lo he visto bastante en redes sociales. Así que me tincaba mucho. Uy, tiene un marco páginas. Ahí sí. Y mini, mini, mini sección de las hermanas Bronté. Entonces, mini sección de las hermanas Bronté. Cumbres Borrascosas. Por supuesto, de la gran Emily Bronté. Mi libro favorito. Yo creo que de la vida. Tengo la edición también de Cumbres Borrascosas. En Pastadura. También de Alba Editorial. La inquilina de Weyfeld Hall. De Anne Bronté. También las ordené desde lo que más me gusta. Lo que menos me gusta. Agnes Grey. De Anne Bronté. Jane Eyre. De Charlotte Bronté. Muy buen libro además. Villette. No lo he leído. Y bueno. Este año lo vamos a leer con el Dear Classics. Así que si quieren sumarse lo pueden leer con nosotras. Tengo aquí Shirley. De Charlotte Bronté. El libro que leí. Y que la verdad no me gustó nada. Así que no sé. Bueno. Ahí está la señora Jane Austen. Muñequita. Esta muñeca me la compré en la Mistral. Por supuesto. Cuidando de esta estantería. Tengo. La poesía completa de Emily Bronté. En Alba Editorial. Perdón. En los planos chicos. Pero es que ella. Es un poco. Extraño hacer esto. Anne Bronté. Poesía completa. Charlotte Bronté. También son los poemas completos. Pero aquí dice. Bueno. Poemas de Corbel. Que en realidad es el pseudónimo que utilizaron. Para poder publicar sus obras. Las hermanas Bronté. Así que. La primera balda. La primera balda. Ya está llego toda llena. Usted. Dame fuerzas por favor. Pasamos a esta segunda balda. Esta. Este mueble. Es más delgado. Así que. Parabola of the Talents. De Octavia Butler. Que es Parabola de los Talentos. La segunda parte de Parabola de... Uy. Olvido el nombre. Pero se los dejo aquí en el video. Que el primer libro lo leímos con el Nel Club de lectura. Y es buenísimo. En algún momento va a caer este. Parentesco de Octavia Butler. Un libro buenísimo. Que de verdad les recomiendo mucho. Pero también lo leímos con el Nel Club de lectura. A sangre fría de Truman Capote. También lo leímos con el Nel Club de lectura. Y es una lectura maravillosa. Tengo videos sobre este libro. Si quieren verlo. Se los dejo aquí en la i. Ok. Vamos a mover esto un poco acá. Aprovechando que aquí hay más espacio. Este es Soledad. De Víctor Catalá. Este quiero leerlo pronto. Cuando digo pronto. Me refiero ya. Ahora en mes de noviembre. Así que ojalá que lo pueda leer. Don Quijote de la Mancha. En esta edición de la Real Academia Española. Yo Tibuba. La Bruja Negra de Salem. De Maris Condé. No lo he leído. Pero tengo muchísimas ganas de leerlo. Si o si lo leo. Antes de la próxima. Feria del Libro de Madrid. Porque mi. Digamos. Si me gusta. Voy a ir a por el otro libro de la autora. Colette. Con el Trigo Tierno. Tampoco lo he leído. Grandes Esperanzas. De Charles Dickens. La verdad es que no me terminó mucho de convencer el libro. Hay una serie de la BBC que amo. Y que creo que fue el gran error. De verla antes. A Christmas Carol. De Charles Dickens también. Y Mariana. De Monica Dickens. Tampoco lo he leído. Pero va a caer. Obviamente en algún momento. Entonces sigo con esta balda. Y para que le den una miradita. El primer libro que tengo acá. Es los poemas de. O la poesía de Emily Dickinson. El The Year of the Magical Thinking. De Joan de Tune. Lo leímos para el Nel Club de lectura. Noches Blancas. Y otros relatos de Dostoyevsky. No lo he leído todavía. Pero va a caer. El Amante. De Margaret Duras. Lo tengo muy pendiente. Desde el año pasado. Este es Miserias Ocultas. Se los muestro aquí más cerquita. De Inés Echeverría Bello. La verdad es que es una autora que no conozco. Bueno son dos historias. Miserias Ocultas. Y La Hora de Queda. Una autora que no conozco. Pero que Bernie me recomendó mucho. Así que espero leerla pronto. Además me traje. En esa misma junta con Bernie. Compré Aonía de una irreverente. Que es la biografía de Inés Echeverría. Escrita por Mónica Echeverría. Que asumo que es familiar. Ya lo olvidé. Pero sí. Tengo Middlemarch. De George Eliot. Súper pendiente. Las cosas que perdimos en el fuego. De Mariana Enríquez. En esta edición preciosa. Lo tengo pendiente. Después de leer nuestra parte de noche. Yo creo que sí. Tengo ganas de leer este. Spice Invaders. De Nona Fernández. Muy bueno por cierto. Bueno. Uno de mis libros favoritos. La Señora Bovary. De Gustave Flaubert. No me pregunten por qué se ve amarillo y blanco. La verdad es que parece que venía así. Rostros en el agua. De Jane Frame. Uy. Estoy dejando aquí. Bueno. Después ordenaré. Bueno. Aquí viene una mini, 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 mini sección de Elizabeth Gaskell. Con Norte y Sur. Libro que vamos a leer para el Dear Classics. Cranford. Libro que también vamos a leer para el Dear Classics. La Prima Phillips. Ya. Sumo que también lo vamos a leer. Y si no lo voy a leer yo. Vida de Charlotte Bronté. Que es la biografía de Charlotte Bronté. Escrito por la autora Elizabeth Gaskell. Acá tengo Lord of the Flies. Se supone que era un regalo para Alberto. Esto jamás lo pescó. Así que yo creo que no lo va a leer. Espero leerlo yo. Así con los regalos. No. Mentira. Canción del ocaso. De Lewis Grassley Kivon. Este libro lo leí. La verdad es que no sé si me gustó tanto. Tengo opiniones encontradas. Hay muchas opiniones positivas. Y creo que la mía no es tanto. Así que no sé. Tengo a Jackie Yassi. Con Transcendent Kingdom. Tengo muchas ganas de leer este libro. Porque Volver a Casa. Que es el otro libro que leí de la autora. Me gustó muchísimo. La Casa de los Siete Tejados. De Nathaniel Hatton. Para ser sincera. No conozco nada del autor. Así que vamos a ver. Dune. De Frank Herbert. Adiós Señor Chip. De James Hilton. Una muy buena lectura. Y Las Montañas Hablaron. De Caleb Joseini. Tengo muchísimas ganas de leerlo. Y bueno. El Voxet de Los Miserables. De Victor Hugo. Que espero releerlo en algún momento de mi vida. Pasamos entonces. A la balda que está aquí. Que en esta balda ya estoy un poco más cómoda. Es un lío grabar. O el libro por libro. Pero bueno. Todo por volver al canal de YouTube. Este libro es. Keynes. Japón. A ver. Déjenme mirar. Porque. Este es un libro que me regaló Alberto. Ah. Claro. El libro se llama. Keynes. Hatton. No sé cómo se pronuncia. Por Torquemada. Es un libro de crímenes. Al estilo de Agatha Christie. Si no me equivoco. Este fue un regalo que recibí. Por terminar mi curso de Dutch. La verdad es que no me acuerdo. Pero creo que fue por terminar el curso de Dutch. Así que. Sí. Me intriga bastante. La verdad. Tiene como la pinta de. De Agatha Christie. James Joyce. Y bueno. Todo ese misterio. Clásico. Franz Kafka. Metamorphosis. And Other Stories. Este fue un regalo de Alberto también. Cuando llegué acá. A Netherlands. O a Países Fajos. Me tiene mucha fe. Este hombre. La verdad. O sea. Me refiero con el inglés. Así que haremos el intento de leerlo también. Ritos Funerarios. De Hannah Ken. Un libro que tengo muchas ganas de leer. Este libro me lo regaló Alejandra. La historia del amor de Nicole Krauss. Lo quiero leer. Pero en algún momento. Lo que pasa es que claro. Tengo muy. Todos los libros que están acá. Los quiero leer. Pero claro. Me falta tiempo. Eso es lo malo. Agatha Christophe. Con Klaus Lucas. Fue una recomendación de Alejandra. Y cuando lo vi. Creo que. No sé si fue para la Feria del Libro de Madrid. O para San Jordi. Que han sido las dos compras grandes que he hecho. Lo compré en esa ocasión. El incendio de Alejandría. De Jean-Pierre Luminet. Este libro me llama mucho la atención. Bueno. Por lo que toca. De obviamente la biblioteca de Alejandría. Pedro Mayral. Con Salvatierra. La Uruguaya. De Pedro Mayral. Y también. Una noche con Sabrina Love. No he leído ninguno. Pero. Quiero hacerlo. Sí. Doña Lucía. Una biografía no autorizada. Escrito por Alejandra Matus. Doña Lucía. O Lucía Iriart. Era la esposa de Pinochet. Dictador. Que estuvo en. Digamos. Ahí en Chile. Y claro. La imagen de Lucía Iriart. Es bastante. Interesante. Y al parecer. Esta biografía también. O sea. Como que toca temas. Muy muy relevantes. Creo que. Muchas veces. Ha dicho. Que ella. Estuvo como. Detrás del golpe. O sea. Como incitando a Pinochet. Entonces. Ahí hay como. Todo un cuento. Que también. Me parece interesante. Los cuentos de Catherine Mansfield. Me voy a correr un poco más atrás. Para que lo vean. Ahí sí. Valencia Stirling. O El Castillo Azul. De Lucy M. O Mouth Montgomery. Que es la misma autora de Anne of Green Gables. Este libro lo vamos a leer para el club de lectura próximamente. Dos libros de Rosa Montero. El peligro de estar cuerda. Creo que se los mostré. Que están firmados también por la autora. Y todo lo demás. La ridícula idea de no volver a verte. Que tengo muchas ganas de leer. Y tengo este también de Rosa Montero. Que se llama Dictadoras. Las mujeres de los hombres más despiadados de la historia. Y si no me equivoco. También sale Lucía Iriart en este libro. Así que. Para que vean. Beloved. De Toni Morrison. Sula. De Toni Morrison. Kim Ji-yeon. Nacida en 1982. De Cho Nam-yo. De Animales a Dioses. De Joan Noah Harari. Los cursos sobre el Quijote. De Vladimir Nabokov. Una vez que lea el Quijote. Obviamente quiero leer este. Por supuesto. Hamnet. De Maggie O'Farrell. El Castillo Invisible. De Yanira Obando. Que es demasiado buena esta historia. Me lo mandó Yanira. No le he hecho ningún comentario en redes sociales. O sea. Lo comenté con ella. Pero de verdad. Que la historia me gustó mucho. Y me llamó la atención. Ojalá fuera más largo Yanira. Creo que te lo comenté. Porque estaba muy bueno. Acá Casas Muertas y Oficina Número 1 de Miguel Otero Silva. Nick and Charlie de Alice Osman. The Bell Jar de Sylvia Planck. Que también lo vamos a leer en el club de lectura próximamente. La historia secreta. Uy. Ahí sí. La historia secreta de Jane Eyre. Cómo escribió Charlotte Bronté su obra maestra. Este libro lo andaba buscando muchísimo. Creo que se los comenté en el book haul. Y aquí tengo Infernales. La biografía de las hermanas Bronté. Charlotte, Emily, Anne y Bramwell. De Laura Ramos. Así que. Si cuando sigamos con el ciclo de las hermanas Bronté. En el Dear Classics. Voy a sugerir que leamos esta biografía. Porque dicen que está súper buena. Y bueno. Aquí tengo Escape to Wonderland. Que es el libro para pintar. De Alicia en el País de las Maravillas. Como les decía adelante. Con mi hermana nos juntamos a veces a pintar. Creo que solamente como que he hecho este primer dibujo. Así que. Sí. Y vamos a pasar a este mini balda. Bueno. Que está grande. Pero tengo poquitos libros. Ok. Aquí tengo Normal People. De Salirune. Tengo además. A Beautiful World. Where Are You. También de Salirune. Uno de mis libros repetitivos. Que de verdad me encanta. Bruja Oscura. De Nora Roberts. Yo creo que de hecho ya las vibes de este libro se vienen. Para una relectura. El libro que se fue hacia atrás. A ver. Déjenme como correr aquí. Es este. Ay. Es que estos traen. Ay. Sí. Es Los Chicos de Tony Sala. La Niña Duende. De George Sand. Tengo muchísimas ganas de hablar de este libro en el canal. Así que quizás caiga alguna reseña. El Abanico de Seda. De Lisa Si. Y luego, luego. Un minuto que. Uah. Ahí sí. Ah. Lo que está en mi corazón. De Marcela Serrano. Me sorprendió mucho Marcela Serrano. No había leído nada de esta autora chilena. Luego tengo tres libros de Shakespeare. Que son. Habnet. Perdón. Hamlet. La Tempestad. Una de mis obras favoritas. Y. El Mercader de Venecia. Que no lo he leído. Tengo ganas de hacerlo. Frankenstein. De Mary Shelley. O El Moderno Prometeo. Que lo comentamos con el Dear Classics hace poquito. Si no han visto el directo que hicimos de Frankenstein. Está en mi canal. Así que se los dejo en la i. Alias Meet. Con Girls Meet Boys. Así que hay que ver. Rojo y Negro. De Stenham. No lo he leído. Está sellado. Y aquí tengo. Las cartas de Chautun. De Jane Austen. Son supuestamente. Las cartas. Que Jane Austen. Mandaba a sus familiares. A su hermana. Es. Es correspondencia de Jane Austen. Así que también está como muy interesante. Las voy a dejar aquí. Y. Hola Jordi. Hola. Custodeando los libros. Vamos por la balda de abajo. Aquí ya no necesito piso. Les muestro la balda. El primer libro que está en el escondido. Es. Mi madre y la música. De Marina. Diez. No. Ok. No puedo pronunciar el apellido. Pero aquí está. Verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. De Tatiana Tibuleac. Este es un libro. Bueno. Se llama Winter in War Time. De Jane Terlou. Es de una autora. De Países Bajos. Está traducido al inglés. Así que hay que ver qué tal. La sonata de Krauss. A Krausser. De Tolstoy. War and Peace. De Leo Tolstoy. También fue un regalo de cuando llegué acá. A Países Bajos. Que me hizo Alberto. Tengo mi estuche de Guerra y Paz. Que compré. Como pueden ver. De Alba Editorial. En dos tomos. Sí. Mi plan era leerlo este año. La verdad es que no lo sé. Todavía tengo fe. Todavía no se acaba el año. Puede ser posible. Vamos año y que tú puedes. Tengo Ana Karenina. De Leon Tolstoy. Me encantó este libro. Así que lo tengo en tapadura. Por aquí está. El infinito en un junco. De Irene Vallejo. Que he escuchado muchas cosas de este libro. Así que me llama mucho la atención. Vamos a dejar de pequeño placer aquí. Para que no se caiga. Vera. De Elizabeth von Armin. Quizás hacerme alguna LC de este libro. Porque me llama la atención. Y aquí tengo. A Girls of the Canterverano. De Edward von Kerslingen. O algo así. Sí. Este ya lo leí. Y bueno. Mi regalito. O sea. Mi cumple en realidad. Ya les muestre este libro. Hermoso. Que de verdad. Me encantó. Está ilustrado por Benjamin Lacombe. Es precioso. O sea. De verdad. Muy lindo. Y aquí les muestro esta siguiente balda. Tenemos. Ah. Ya vamos terminando. De hecho. Estamos ya en la W. Poesía Reunida. Poesía Reunida. De Teresa Wilsmont. Una autora chilena. Que de verdad. Me vuela la cabeza. Diarios íntimos. De Teresa Wilsmont. Ambos de la editorial. Alquimio. La mirada del ángel. De Thomas Wolfe. La casa de la alegría. De Edith Warthorn. Muy buen libro. De verdad. Me encantó. Flash. De Virginia Wolfe. Este es. La fiesta de la señora Dalloway. Que no es el mismo libro. Que la señora Dalloway. Son historias como. Aparte. Que están entrelazadas. Con la señora Dalloway. Aquí tengo. Orlando. De Virginia Wolfe. Gracias. Se desmayaron. Mi preciosa. Edición de Drácula. De Bram Stoker. Que sacó. Reino de Cordelia. Que es empastadura. Con ilustraciones. De verdad. Que es hermoso. Lo vamos. Lo estamos leyendo. Con el club. Deer Classic. Por si quieren unirse. Vindicación de los derechos. De la mujer. De Mary Wolfe. Stonecraft. Acá. Tengo a Mil Sola. O Sola. Therese Rakim. Además. Tengo. El vientre de París. De Sola. Y. Tengo. Germinal. También de Sola. Acá. Está. Gabriela Mistral. El. Bueno. Se supone que estaba aquí. Para que no se destruyera. Pero como se cayeron los libros. La. La sobrecubierta de. Esta es la sobrecubierta de. Una habitación propia de Virginia Wolfe. Y aquí está. Gabriela Mistral. Como les decía. Este es un libro. De. Dice. The Ultimate Book of Strange but True Stories. La verdad es que no lo sé. Lo sacamos de un. Olvido. Como se llama. Pero es como. Son unas librerías. O sea. Como unos. Unas casitas pequeñas. Que tienen libros acá. Lo vamos a dejar aquí. Y este libro. Que es Testamento de Juventud. De Vera Vitrine. Es el libro de Alejandra. Así que. Aquí está tu libro. Ale. Uy. Se desmayó Gabriela Mistral. Después arreglaremos eso. Y nos vamos ya. Por la última banda. Que tiene libros. Que es básicamente. Mi colección. De. Estefan Svay. Un autor. Que me encanta demasiado. Primero. Parte con. Esta colección. De historias cortas. Sueños olvidados. Y otros relatos. De Estefan Svay. De la editorial. Alba Minus. Y ya me voy. Todo lo demás. Que ven aquí. En color amarillo. Y rojo. Son de la editorial. Alcantilado. Este primero. Que es. Cartas de una desconocida. Luego. 24 horas. En la vida. De una mujer. Novela de ajedrez. Ardiente secreto. Confusión de sentimientos. La impaciencia del corazón. Se fue uno hacia adentro. Ahí sí. Mendel. El de los libros. Que de verdad. Es buenísimo. El mundo de ayer. Memorias de un europeo. Estefan Svay. No solo escribía relatos. Sino que también memorias. Y otros. Como por ejemplo este. Momentos estelares de la humanidad. 14 miniaturas históricas. Donde va repasando. Justamente. Momentos importantes. Que han pasado. Y como ha. Hecho digamos esto. Que cambien cosas en el mundo. De verdad. Muy interesante. Miedo. De Stefan Svay. El primer libro que leí del autor. Y el que desató todo esto. Tres maestros. Balzac. Dickens. Y Dobsojevsky. Obviamente. Te va soltando spoilers. De sus obras. Así que. Cuidado. Si es que. Se les ocurre leer este. Y no han leído. Algunos de estos autores. Los diarios. De Stefan Svay. Y aquí. Tengo las biografías. En este estuche. De dos tomos. Y claro. Les voy a mostrar una. Por ejemplo. Aquí. Esta es la biografía. Volumen 1. Y claro. Tiene la recopilación. De muchas de las biografías. Que ha escrito. Estefan Svay. Y muchas de ellas. No están todavía. En tomos propios. Así que eso fue lo que me llamó la atención. Por ejemplo. Tiene. Triunfo y tragedia. De Erasmos. De Rotterdam. Magallanes. El hombre y su gesta. Viene también. La biografía. De María. Estuardo. También tiene. La biografía. De María Antonieta. En el otro volumen. Trae la biografía. De Fouché. Y así. Así que está. Muy muy bueno. En este caso. Estas dos ediciones. Y los dos libros. Que tengo ya acá. Es. María Luisa Bombal. A ver si. Ahí sí. El teatro de los muertos. De Diego Zúñiga. Que es una biografía. De la autora. Así que. Yo tengo las obras completas. De María Luisa Bombal. Lo tengo en Concepción. Así que. Al parecer. Este. Sería diferente. A lo que muestra. La edición de ZigZag. Y tengo. Nacer hombre. De Adela Zamudio. Que también. Parece que. Es como una poeta. Bastante interesante. Eso es como de libros. Y bueno. Aquí. Tengo. Mis funditas. De un librero blanco. Las cuatro. Que he conservado. Un libro de la niñez. Acá. Ah. Este se me olvidó mostrárselos. Porque todavía no lo he guardado. Tengo Exteriors. De Annie Ernaus. Que es la nueva. Ganadora del premio Nobel. De literatura. Así que. No he leído nada de la autora. Y me encanta. Porque bueno. Este es. De la editorial. Fitzcarraldo. Y es mi primer. Fitzcarraldo. Me encanta. Me emociona mucho. Tener libros de esta editorial. Así que. Bueno. Es el primero. Espero que sea de muchos. Y aquí tengo. Mi libretita de notas. En caso de. Este es mi. Mi. Reading Journal. Que anoto. Cositas referentes. Con. Por ejemplo. Con. Los desafíos lectores. Cuánto llevo leído. Qué libros quiero leer. Hago mis reseñas aquí. Etcétera. Y aquí tengo. Bueno. Lápices. Post-it. Y cosas así. Marca páginas. Y. ¿Qué más? Bueno. Acá. Tengo. Otras cosas también. Como. Lápices. Para pintar. Más post-it. Y cosas así. Así que. Eso. Sería. Aquí les hago ya. Como el último. Plano general. De todo lo que hay. En mi estantería. Bueno. Chiquillos. Y. Chiquillas. Espero que les haya gustado. Este video. Muchas gracias. Por estar viéndolo. Nos vemos próximamente. En otro video. Gracias por todo el apoyo. Gracias por verlo. Por quedarse después de los dos meses. Que no he subido video. Espero que les haya parecido interesante. Cuéntenme. Qué otro tipo de video. Les gustaría ver acá. O qué reseña. Les gustaría ver. Porque les he mostrado varios libros. Entonces. Cuéntenme. Qué libro. Les gustaría que reseñara. Próximamente. En el canal. Tengo preparadas. Algunas. Así que. Se van a venir. Algunos videos. Y. Nada. Muchas gracias. Por estar acá. Los invito a que sigan. A Nel. En redes sociales. Y si quieren unirse. Al club de lectura. También está. El link abajo. En la caja de la descripción. En caso de que. Quieran unirse. Y cualquier duda. Obviamente. Me lo pueden dejar en los comentarios. Muchos abrazos. Muchos cariños. Espero que estén súper bien. Y nos vemos próximamente. En otro video. Adiós. Chau. 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 Chau.